Muy buenas chavales, aquí Filin, encantado de estar con vosotros y bienvenidos a un nuevo vídeo de Hearthstone Si, me ha afectado ahí, no del todo, pero de repente vuelvo a ser joven 29 años tengo, eh gente, habéis visto que jovenzo lo soy Filin, yo creía que eras más joven, lo sé, lo sé, siempre me lo dicen, me cuido mucho Bueno, ¿qué vamos a ver en el vídeo de hoy? Lo que vamos a ver es todas las cartas que van a salir nuevas, vamos a echar un repaso general por cada clase A ver qué puede surgir nuevo y también repaso de qué viene la próxima expansión, ¿vale? Un vistazo en general Hoy, a las 5 de la tarde hora española, si no me equivoco, 9 del pacífico Va a haber stream especial durante mucha hora Echaremos fácilmente 5 o 6 horas Stream especial con muchísimos streamers de Hearthstone Jugando el contenido de la próxima expansión Que tenemos acceso anticipado en exclusiva a nosotros para poder jugar Así es que cuando esté subiendo este vídeo estaré en Twitch jugando cositas de la expansión Que vamos, va a ser súper salseante, veniros Porque es ver en acción un montón de todas estas cosas, vaya Cuestiones El 7 de abril sale la expansión Tendrá modo aventura Contenido PvE Que será gratis 100%, ¿vale? No será de pago como Como las aventuras del año pasado, ¿vale? Nueva clase Demon Hunter Nueva palabra clave Outcast Que en castellano era ¡Ja! Que bien, proscrito Proxiscrito Me he acordado, me he acordado En castellano era proscrito Que es que cuando la carta está en tu mano Justo a la izquierda o justo a la derecha Consigue un efecto adicional Los Primes Que en castellano son supremos Que son esbirros Legendarios Que por lo general están bien Tienen dos formas La forma inicial Con último aliento Mete la forma final En el mazo Y la forma final pues es bastante poderosa Luego Demonios encarcelados Que es la nueva mecánica de letargo Dormante en inglés Durmiente en inglés Por así decirlo Que son esbirros que después de dos turnos Se despiertan ¿Vale? Y en general pues Muchas cartas Nos dieron caelza gratis No tiene Si dicen esto y no dicen nada más Supongo que no darán ninguna carta de clase O algo así gratis A lo mejor sí ¿Eh? ¿Quién sabe? Y vamos a ver El cazador de demonios Lo vamos a dejar para el final Porque como al fin y al cabo Es clase nueva Realmente No se puede saber Cómo va a funcionar Hay que verlo en la práctica ¿Vale? No podemos saber Cuál va a ser su efectividad real Druida Druida Esto es Tiene sinergia de bichos grandes Con el prime Este bicho es grande Más cositas de bichos grandes Mi carta de bichos grandes Esta también es de bichos grandes Aunque también te permite de combo Esto te tiene mucho mana Etcétera Tiene que ser Cositas de bichos grandes Luego cositas de hechizos Ya que tiene esta De roba 3 cartas Y descartan los que sean esbirros Por cada hechizo en la mano Que esta carta tiene mucho sinergia Con esta de 5 Te invoca un 2 Y luego todos esos hechizos Con esta carta legendaria Te dan Cuestan Solo un cristal de mana Entonces para combar Muy bestia Con la legendaria Isiel Funciona bastante bien Luego parece que tenemos Más mecánicas de rampeo De abuso de cristales de mana Que es una de las típicas de druida Que no sé hasta que punto Eso funcionará muy bien Que fijaos Tenemos sobrecrecimiento O como quiera llamarse Si sobrecrecimiento Lo he dicho en castellano Por eso Overgrowth En fin 4 de mana 2 cristales de mana vacíos Tenemos crecimiento salvaje Por 3 de mana 1 cristal de mana vacío Pues esto es Por 4 2 cristales de mana vacío Por 1 mana más 2 crecimiento salvaje Tochillo esto Claro llega en turno 4 Un pelín tarde Pero igualmente Esto tiene Tiene mucha salsa En mazo 2 con cartas caras Esto es muy pepino Y esta carta Si tienes Más de 7 cristales de mana Cuesta 0 Esto por ejemplo En un druida misión Esta carta es muy buena Seguro ¿Vale? No han salido cartas De elige 1 Esta Esta con su segunda forma Es la única que tiene De elige 1 Básicamente Así es que druida misión Nada reforzado Y druida ensanchecer Sanchez Esta carta tal vez Tiene en vestir Si druida ensanchecer Con esta carta tal vez Funcionaría ¿Arquetipos nuevos? Ni idea Honestamente Ni idea No parece que hayan Suficientes cartas ¿No? No lo sé Habrá que ver Que fórmulas salen Con las cartas Que ya existen con esto Pero ahora mismo Ni siquiera druida tokens O druida antargo Le recibe refuerzo Así es que no sabría decir Ahora mismo Cosas nuevas Druida misión No recibe refuerzo Lo que existe ya de druida Apenas recibe refuerzo Quizá esto Habrá que ver luego Los esbirros neutrales Obviamente Porque los esbirros neutrales Siempre se puede sacar Alguna locura Pero Ni idea De si va a haber Grandes cambios En druida Cazador Cazador Si que tiene buena pinta El tema De que cambie bastante Porque las cartas En general Son muy interesantes El priner decente 3 de mana 2-4 en vestir Que la segunda copia Es por 8 de mana 4 esbirros 4-4 en vestir Aquí voy a volver A hacer el pequeño análisis Sobre las formas prime Aquí está La segunda forma Las formas prime Cuando sabemos Si se va a utilizar La carta o no Más que ver El uso individual Más que ver La carta individualmente Que también obviamente Pero todas las cartas Más o menos Cumplen la misma función Que es Una carta Afectable En early game Y una carta Muy buena En late game ¿Cuándo se va a jugar Las formas prime? En mazos Que aspiren A que la partida Se alargue Porque si tú eres Un mazo agresivo Un mazo de atraco Tú no vas a jugar La forma prime A no ser que la primera forma Te venga muy bien Pero bueno Me sorprendería mucho No vas a jugar El esbirro supremo Si no aspiras A robar La segunda La segunda Forma de la carta ¿Vale? ¿Qué mazos van a jugar Estos prime? Pues mazos Que aspiran A partidas Más bien largas A partidas Que vayan Al turno 12 13 14 Que les dé De forma realista Tiempo a robar La segunda forma Y por tanto Sacar el verdadero Value de toda la carta ¿No? Así es que Cazador Cazador ha sido Clásicamente Una clase Que haya ido A turnos muy avanzados No Cazador siempre ha sido Clase que desea Atracar De turno 7 A turno 8 De turno 6 A turno 8 Este rival Este ya casi muerto ¿No? Entonces me sorprendería Que se te utilice Pero bueno Puede ser Porque igual que estuvo De moda un cazador Con full jing Que era muy codicioso Pues si hay un cazador De ese estilo También Sinergias con bestias Por lo general Que te van de ser Bestias caras Así es que A saber que tal Este bicho Está bastante bien Último aliento Inflige su punto de ataque Como daño Dividido entre todos Los enemigos Y tienen varias Sinergias de Buffar bichos De la mano El nuevo secreto Es bastante interesante Para eso Y es que cuando Un esbirro va a ser Atacado Por ejemplo Si solo tienes Este esbirro Y te lo van a matar Invoca una copia 3-3 del mismo Con lo cual Beneficia incluso El último aliento De esto Este roba a una bestia Y le da más 3-3 Se beneficia también De esto Y el león De Mocnazal Copia el último aliento Así es que Copiaré el último aliento De este Si lo tienes en mesa Encima toda por curva Y 4 de maná Perdón Y 5 de ataque Pues metería 5 misilitos Más si está bufado Metería más daño Así es que Tiene bastante Sinergia En las cartas nuevas De cazador Entre ellas Más cositas De cazador bestia Ya que a día de hoy Cazador de bestia No se puede jugar Está totalmente superado Por cazador dragones Y cazador Highlander Y luego Este coste 1 También de Sinergia de bestia Que es un 1 de maná 2-1 Último aliento Más 1-1 A una bestia De tu mano Más sinergia Con todo esto Así es que No pinta mal Otro pequeño paréntesis Los esbirros durmientes O en letargo Lo estuvimos ya viendo En el streaming especial De ayer Son cartas Probablemente Demasiado lentas Tipotecas Demasiado Dos turnos Y esas cartas Al top deck Ya cuando estás peleando Mucho la partida A tiempo Muy ajustada Es muy lento Entonces Todo pinta Que las cartas De letargo No van a ver Mucho juego Porque son muy lentas Quizá alguna Que en concreto Porque su habilidad Cuando despierta Es muy positiva También depende Del metajuego Obviamente Pero cartas Así que son un poco Genéricas Por ejemplo Esta Lo dudo mucho Quizá el de mago Que hace un 2 en área Cosas que sean Como muy positivas Claramente Quizá sí Pero por lo general Es demasiado lento Para mi gusto Entonces Cazador Cazador Highlander Va a seguir siendo Muy buen mazo El Cazador Dragones Probablemente También Y algún arquetipo De bestias No sé Quizá Más bien Lo que veamos Es Cazador Highlander Actualizado Con algunas De estas cartas Sinceramente No os puedo Garantizar nada De mago Han metido Muchísimas cosas De Hechizos Han creado Un arquetipo De mazo Con solo Hechizos Que se benefician Dos cartas Principalmente Esta Que actúa Como un portado De las tierras De fuego Y 5 puntos De daño Invoca un coste 5 Si no tienes Esbirro En tu mazo Y esta Que es que descubres Un esbirro de mago Y si en tu mazo No hay Esbirro Las 3 opciones Del descubrirte Las quedas Con lo cual Pillarías por un maná 3 esbirros de mago Aleatorio Por solo esas 2 cartas Se va a jugar Este es el que tipo También lo vimos En el streaming Y es un mazo Que no tiene Una condición de victoria Fuerte De verdad No tiene algo Con lo que Ganar Fuertemente Entonces Bueno No sé Me sorprendería mucho Que se juegue algo así Reduce el coste De todos los hechizos De tu mazo En 1 Claro Un mazo Con solo hechizos Pues ya a ver Si pillas descuento Congelación profunda 8 de maná Congelas a un esbirro Congelas a un enemigo Perdón E invoca 2 elementales 3-6 No sé Cada vez que juega Un secreto Descubre un hechizo Mago secreto A día de hoy El hechizo legendario Es buena carta De por sí Seguramente vea juegos Los mazos de mago El prime Es bastante bueno En la segunda forma Es espectacular Es un auténtico pepino Y no sé por qué No está puesto Aquí está Que lo hemos visto Grito de batalla Lanza 5 hechizos De mago aleatorio Con objetivos enemigos Si es posible Es una puta barbaridad Básicamente Este es el único Es de los pocos Bichos de letargo Que creo que puede haber juego Porque hace 2 en área Cuando despierte Aún así es muy lento Y un acaparador del botín Con un punto de ataque más 2 de maná 3-1 Roba un hechizo Interesante Sin más Ah y el secreto Mola también Secreto Después de que tu oponente Lance un hechizo Invoca un coste 4 aleatorio Potente Muy potente Cuesta el coste De pagar el hechizo El secreto Que normalmente Los secretos de mago Son muy poquito eficientes Pagar todos los 3 de maná Siempre quiere Algunas sinergias locas Para usar más de él Y ahora mismo Tampoco hay tantas Sinergias locas De secretos Pero bueno Ahora mismo Pues sí que hay unos cuantos Y tal Mago Futuro de mago Pues me sorprendería Muchísimo Que algo relacionado Con hechizos triunfe Yo creo que va a seguir Lo que va a seguir Jugándose en mago Highlander Porque sigue siendo muy bueno Sigue teniendo cartas Espectaculares Y actualizado Obviamente Con un montón Con un montón de cartas Nuevas Es decir La evocación Seguro El prime Probablemente También Puede que este Incluso No lo sé Congelación profunda No sabría deciros Sinceramente Pero me sorprendería Mucho que Algún otro arquetipo De mago Vea juego Bueno Puede Que el mago Elemental Es que ya existe A día de hoy Se vuelva mucho Más viable Por el mero hecho De que todos los demás Mazos se debilitan Muchos mazos Pierden muchas cartas Importantes Y entonces Se vuelve Más realista Jugarlo Pero con cosas De las nuevas No sé No creo Paladín Paladín Si que tiene Muy buena pinta Las cosas De la expansión Actual El prime De paladín Es un 2 de maná 2-1 De escudo divino Recuerda un poquito Al minibot Y te mete Una carta El mazo Que no sé Por qué No sale ninguna Pero la carta Que te mete El mazo Es un murloc Que era No sé si era 6-3 O 8-3 No sé 8 de maná Un murloc Grande Que te invoca 3 murloc Aleatorios Entonces pues Es básicamente Mucho más Value Un bichito En early Aceptable Y un bichito En late Que pues Cuando lo vayas A robar Te va a dar Bastante más fuelle No hace falta Utilizarlo solo En mazo De murloc Puede funcionar En casi cualquier Otro mazo Está decente Y además También para Cositas más De murloc Que recordemos Que hay un dragón Que da escudo divino A los murloc De paladín El arma Es muy bueno En general Lo veremos En mazos De paladín En general Casi seguro 3 de mana 3-2 Después de que Tu héroe ataque Añade un murloc Aleatorio A tu mano Está bastante bien Luego Todo el tema De los tratados Que son Que ya lo vimos Reduce En uno de mana Todos los tratados En esta partida Reduce en dos costes De mana Todos los tratados De esta partida Tratado por dos de mana Más uno Más uno Y último aliento Devuelve esta carta A tu mano 9 de mana Sanas 8 Donde tú quieras E invocas Un 8-8 Con provocar Y escudo divino Y 6 de mana Te equipa un arma 1-4 Lo de equipar El arma 1-4 Hasta probablemente Sea malo No lo sé En muchos casos Será malo Vamos a ser correctos Y cambia la salud De todos los esbirros Enemigos A uno Luego Por dos de mana Más dos Más dos A un esbirro Que normalmente Ser amistoso Y robas una carta Muy buenas Todas las cartas Gente Y Lady Liadrin Añade una copia De cada carta Que han lanzado Un esbirro amistoso En esta partida A tu mano Excepto esta Que es el esbirro De letargo Que ya hemos visto Que el letargo No es muy intusiasmante Uno de mana 2-1 Murloc Cuando despierta Invoca dos Murlocs 1-1 Literalmente Todas las cartas Excepto el bicho De letargo Se pueden meter Perfectamente En un mazo De paladín Midrange Probablemente Lo hagamos Paladín Clasista Sin cartas De otras clases Para aprovechar Las cartas Estas Los esbirros Forjados De la luz Que tienen efectos Muy positivos Si son los que Tienen cartas De paladín De la última expansión Y probablemente Se quede un mazo Majo No sé si ese mazo Será meta Pero obviamente Es mucho más fuerte Que el paladín Clasista A día de hoy Sin duda Y promete Yo que sé A mi esto De los tratados Me flipa Mucho Me parecen muy buenas Cartas Sinceramente Así es que Nada Muy prometedor Paladín Porque a día de hoy De hecho Los dos arquetipos Que existen Se van El paladín El paladín Rotas Y el paladín Robots Rotan Muchísimos robots Así es que Paladín Necesita Si o si Reinventarse Y obviamente Estas cartas Ayudan Una absoluta Barbaridad Ayudan Muchísimo En una carta Que un cartel Neutral Es o racista No lo sé Me sorprendería Que no sea racista Pero a saber Necesita reinventarse Y tiene Es de las clases Que han recibido Muchos más refuerzos Para hacerlo Y me gusta Es razonable Sacerdote Sacerdote Que también le meten El rework Entero hoy Hacen una clase Como más Más orientada A mesa Y no tanto A combos raros Relicario De almas A ver si sale La La segunda forma Tío ¿Por qué no me ponen La segunda forma Socio? En fin La segunda forma Es un Siete de vida Siete de mana Siete o seis de mana No recuerdo Seis ocho Provocar Y robo de vida Y con otro efecto Que ni me acuerdo ya Aquí No vamos a perder Tiempo a buscarlo Espejo del alma Siete de mana Invoca copias De los esbirros enemigos Las copias son amistosos Bueno Necesariamente Supongo que sí No lo sé Invoca copias De los esbirros enemigos Y Atacan a sus copias Es como una bomba de luz Pero Más positivo Porque lo que sobre Son bichos tuyos ¿No? Para Un rollito de miracle Después de que lances Un hechizo En un esbirro Añade un hechizo De sacerdote aleatorio A tu mano Cumple bien Un dragón Bastante decente Para hacer que Sacerdote dragones Sea más viable Siete de mana 9-4 provocar Al final de tu turno Añade un dragón aleatorio A tu mano Cumple Si te demana 4-9 provocar Te da palue a la mano Que va a ser dragón Con lo cual pues Para que no te quedes sin fuelle Y además es un dragón Que activa otras cartas De dragón de tu mano Interesante Buffar otros bichos Este más sinergias De dragones Si tienes un dragón en la mano Gana un punto de ataque Y robo de vida Se convierte en un 2-4 Con robo de vida Nada mal Cinco de mana Otorga un esbirro Más uno más dos E invoca una copia Casi nada El esbirro de letargo Uno de mana Dos cinco Provocar Pero con letargo Docturno Renovar Esta carta es muy buena En general Porque es Por uno de mana Tres de salud Y descubres Un hechizo de sacerdote Con lo que te da Otra carta Y un poquito de sanación extra Que te viene por ahí bien Y por tres de mana Más dos más tres Y robo de vida Una especie de bendición De reyes de paladín Solo que un mana menos Más dos más tres Y robo de vida Cumple bastante bien Me gustan las cartas De sacerdote Pero es otra clase Que se va a reinventar Ahora mismo sacerdote Me genera casi tantas dudas Como demon hunter No podemos saber Dónde va a ir Los arquetipos Pasados en esbirros En los últimos años No ha triunfado demasiado De sacar bichos a tempo Y tal Siempre ha tenido que ser Con sinergias Combos locos Como el sacerdote combo O ya nos tenemos Que remontar A invocadora maliciosa Y sinergias de dragones ¿Volverá ese tipo De sacerdote? Quién sabe Aparte recordemos Que se va A histeria colectiva Un área muy importante Y sí que es verdad Que esto puede funcionar Como un área Pero no es igual Que la histeria colectiva Y es cara ¿Vale? Así es que El rollo de sacerdote Controlero Habrá que ver Habrá que ver Y el sacerdote Resurrección Sigue estando Todavía vigente Pierde bastantes Cosas importantes Pero todavía Podría seguir Siendo jugable Así es que Sacerdote Es otra Que se tiene Que reinventar Mucho Luego Pícaro Pícaro Galacrón Va a seguir Siendo buen Mazo Porque pierde De cartas significativas Solo pierde El héroe Jenkins Y por solo Perder el héroe Jenkins El mazo Va a bajar Mucho Lo dudo Mucho Vale Todo el tema De los lacayos Sigue siendo Muy abusivo Entonces Pícaro Highlander Y Pícaro Galacrón Sobre todo Van a seguir Siendo mazos A tener en cuenta ¿Y qué cosas Meten nuevas? Pues meten Muchas cosas Sobre Meten dos mecánicas O sinergias Nuevas O destacables De esta expansión Una son secretos Y otra es Cosas con sigilo Este tiene sigilo Sigilo 3 de mana 3-4 Y la otra forma Era creo que Un 7 de manás No Un 5 de manás 6-5 Con sigilo Permanente O algo así Entonces Sigilo Permanente Grito de batalla Si tienes un esbirro Con sigilo Robas Dos cartas 2 de mana 3-2 Si tienes un esbirro Con sigilo Le das 3 puntos de ataque E inmune Este turno Un 1 de mana 3-1 Sigilo Y 7 de mana 7-5 Último aliento Invoca Otro 7-5 Con sigilo Meten bastantes Cosicas de sigilo La verdad Luego Otra combinación Secretos La legendaria 2 de mana 1-5 Cada vez que juegas Un secreto Descubres otro 3 secretos Que meten Que son bastante Decentes los 3 No es como los que hicieron En Covell y Catacumba Son muy buenos los 3 Y este es Cuando uno de tus esbirros Va a ser atacado Lo transforma Al esbirro que va a ser atacado En uno aleatorio Que cuesta 3 cristales De mana más Esto es una puta barbaridad Es una evolución explosiva Como la que salió En la última expansión Con el brazaco Pues esto Pero en secreto Emboscada Cuando un esbirro Cuando un enemigo Juega un esbirro Invocas un 2-3 Con veneno Y Otro secreto Después de que tu oponente Lance un hechizo Tú robas 2 cartas Así es que Bastante buenos los secretos Motiva a jugar los secretos No juegas solo los secretos Por la legendaria Y otras cartas Sino porque son buenos Luego Grito de batalla Si tienes equipado Un secreto Devuelves un esbirro A su propietario A la mano de su propietario Y ese esbirro Cuesta 2 cristales De mana más Es un porrazo Con efecto de trampa Congelante Muy tocho Ya había otra carta ¿No? No Ya está Ya está Si ya está Pero vamos Que telita Así es que Pícaro Pícaro Galacrón Y puede que incluso La versión Highlander Probablemente Sigan siendo buenos Mazos Ya no sé si Seguirá siendo Uno de los mazos Más dominantes Pero promete Promete Y ya Arquetipos secretos Como tal Ni idea Puede que Esto se incluya Este set de cartas Se incluya en Pícaro Highlander El set de secretos O el set de sigilo O ambos En Pícaro Galacrón Puede que encaje Alguno de los dos también No sabría deciros Puede que surja Un arquetipo Pícaro Tempo Con un popurrí De cartas En las que se incluyan Varias de estas Puede ser Pero Pícaro Galacrón Es tan bueno A día de hoy Que me sorprendería Que otro arquetipo De Pícaro Le supere Vale Diría yo más bien Que algunas de estas cartas Se puedan incluir En el Pícaro actual Chamán Chamán a día de hoy No se juega casi nada Y muchas de las cartas Que se juegan ahora mismo En Chamán Agro Van a rotar Así que también Otra de las clases Que se tiene que reinventar ¿Qué le han metido a Chamán? Muchísimas cositas Unas poquitas cosas De Volve Y sobre todo Cositas de Hechizo ¿Cómo que cositas de Hechizo? Pues este es Poder de Hechizo Más uno Y la segunda forma Es que te roba Tres Hechizos De tu mazo Y les baja en tres El coste de Maná Este Luego han metido Sinergia D Si jugaste un Hechizo El turno anterior Efecto positivo Si jugaste un Hechizo El turno anterior Dos puntos de daño A todos los demás Esbirros Cinco de Maná Cuatro seis Si jugaste un Hechizo El turno anterior Este Hechizo Cuesta tres menos Bajaría dos Cristales de Maná Ocho de daño A un Esbirro Si jugaste un Hechizo anterior Tres de Maná Tres cuatro Te descubre otro Hechizo Decente Esta carta es buena De por sí Tres de Maná Tres daños Invoca un coste tres Invoca un coste tres aleatorio Con sobrecarga tres Esto es muy buena carta De por sí Este portal de Hechamán A no ser que juegues Hechamán Misiones Esta carta te reventará Jugarla en casi todos Los mazos de Hechamán Seguro Sinergia de Toten Otorga más dos Más dos A un Esbirro Y si es un Toten Invoca una copia del mismo Y luego ya Cositas de evolucionar Que suele tener sinergia También con Tokens Que es Tres de Maná Tres tres A los dos Esbirros Yacente Un evolucionar Y un arma Cinco de Maná Cuatro dos Que cada vez Que pegas con el arma Evoluciona Todos los Esbirros Bastante tochillo Y luego este Esbirro Que por sí mismo Pues no está mal Y que dependerá más Del meta Sobre todo si hay un meta De bichos pequeñitos Seis de Maná Seis tres Inflige tres puntos de daño A un Esbirro enemigo Y si lo mata Vuelve a repetir El grito de batalla Así es que si todos Los bichos del enemigo Tienen tres de vida o menos Este bicho limpiaría la mesa Incluyendo también Último aliento Muy pepino Tiene un potencial Muy pepino Y por último Otorgar último aliento Resucitar a este Esbirro Esto es súper Basto Esto es súper bestia Sobre todo con bichos grandes Así es que bueno No sé Sinceramente Por dónde va a tirar esto Quizá por falta De opciones buenas Chamangalacron Vuelva E incluyendo Algunas de estas cartas Pero arquetipos nuevos Como tal Como para eso Para Chamangalacron No sé No tiene pinta ¿No? Quizá un Chamang Controlero Con esto Con algunas de las cartas De otros hechizos anteriores No sé Todo apunta Que Chamangalacron Va a ser De nuevo La mejor opción De Chamangalacron Quizá algo Algo de tokens Algún bicho Algún mazo De Chamang En acumular bichitos En mesa Y tirar luego Ansia de sangre Eso también podría funcionar A saber No sé Me da muchas incógnitas Chamang Sinceramente No me convence Mucho Todas las cartas Que le dan nuevas Y como a día de hoy Está en un estado Entre malo y dudoso No sabría decir Cuál puede ser su futuro Brujo Brujo Sí que me ha gustado Mucho Las cartas nuevas Que le han metido El estado actual De Brujo Es que después De la aventura Brujo Alacron Ha perdido Muchísimo Fuelle Y ahora mismo Los brujos Están bastante Mal Por lo general Y Brujo Zo es bastante Malillo En ladder Sí que se puede Jugar un poquito Más Pero luego Ya te va A torneo Y demás Y es un poquito Cutre ¿Qué cosas Han metido A brujo? Han metido Un poquito De Sinergias De handlock De bichos caros Y luego han metido Sinergias De De descarte Más bien orientadas A un arquetipo Agresivo Zo El tradicional Típico Zo Básicamente Un esbirro Demonio Tus esbirros Cuestan un cristal De mana Menos Así es que Por dos de mana Un 3-2 Que te baja Todos los demonios Un cristal Tú imagínate Avisarios Diablillos Llamas Por cero de mana Mientras que te he dicho Este vivo Y la segunda forma Ahora mismo No me acuerdo Vamos a buscarla Tenía esto preparado Pero bueno Cenizas de Terrayende Supremo Perfecto Mira vamos a ver La segunda forma Del desacerdote Relicario Supremo 7 de mana 6-8 Provocar robo de vida Y solo tú puedes seleccionarlo Como objetivo de hechizo Y poderes de héroes Es decir Es inmune a hechizo Para el oponente Pero para ti no Tú podrías bufarlo Copiarlo con el hechizo De copiar Una barbaridad Básicamente Este es Ah mira El de paladín Vamos a verlo también 8 de mana 6-3 Es como la de los piratas Escudo divino También Invoca 4 Murlocs aleatorios Con Y les da escudo divino Nada mal Y este Era por 5 O por cuánto Por 6 de mana 6-5 Sigilo permanente Pepi Noden Pepi Noden Y este que era No me acuerdo Para nada 8 de mana 7-6 Demonios Grito de batalla Invoca 3 demonios Amistosos Que hayan muerto Durante esta partida Claro Si esto lo utilizas En un mazo De Brujo Con solo demonios De tamaño medio grande Esto es muy pepino Y en brujo 2 También sigue estando bien 8 de mana Ese efecto Sigue estando bastante bien No es tan bueno Pero bueno Funciona igualmente En un brujo 2 Claro que brujo 2 No es el tipo de mazo Que decimos Que va a llegar A fases finales Que pasa Que la fase Que la fase inicial Este ya inicialmente Es bueno Para un brujo 2 Así que probablemente Se jugaría Luego Cositas que han metido Bueno Esta es una buena carta Para control Destruye un esbirro Si has robado esta carta Este turno Destruye todos los demás Esbirros Si lo juegas Este turno Esta es la carta Meme por excelencia Esta es muy buena En general Sobre todo Para brujo 2 En general Todos los brujos Pero probablemente El brujo 2 Se beneficie más Porque tiene El diablillo en llamas Y más cartitas De hacerte daño Después de que tu héroe Reciba daño Recargas Dos cristales de mana Nunca puedes superar El mana máximo Que tenía ese turno Pero puedes hacer Abusos de mana Muy buenos Que es una mecánica Que va a ayudar Muchísimo a los brujos Esto es mucho mejor De lo que pueda parecer El letargo Letargo 2 turnos Esto no me gusta nada Cuando despiertas Más 2 más 2 A todos los esbirros De tu mano Pese al grito de batalla No me mola nada Y luego ya Las mecánicas de descartes Que me flipan Estas 2 Que es Con embestir 4 de mana 5 5 demonio Con embestir Grito de batalla Descartas La carta de coste Más alto De tu mano Que normalmente En un mazo Que te lo hagas bien Será esta La mano de Gul'dan Cuando juegues esto O lo descartes Robas 3 cartes Es un absoluto desfase Podrías robar gratis Juega esto 4 de mana 5 5 En embestir Brutal OP Robas 3 cartas gratis Ridículo Y encima de todo Como vimos en el gameplay De ayer Tiene sinergia Con la mercante La 2 de mana 2 1 Último aliento 2 de mana 2 1 Grito de batalla Descartas la carta De coste más alto Y último aliento Te da 2 copias A la mano Pues también tiene sinergia Con esto Esa carta se jugaría En este mazo Muy bueno Me dio muy buenas vibraciones Porque es muy buen robo Y además estas cartas Funcionan bien En un Brujo Galacron Funcionan perfectísimamente bien En un arquetipo de Brujo Galacron Brujo Zogalacron Con las cartas nuevas Estas de demonios Estas 2 cartitas y tal Yo creo que Le veo muchas posibilidades Sinceramente Estas cartas En un arquetipo control Lo dudo Sobre todo por esta Porque esta descarta Directamente Entonces si tienes una carta De coste superior Ya te descartaría El área tocho O lo que fuera Eso ya no me convence tanto Y luego Rollo Hanlock Roba un esbirro Si tienes al menos 8 cartas en la mano Ese esbirro cuesta 5 cristales menos Un demonio gigante 8 de mana 5-7 provocar Último aliento Invoca un 5-5 Con robo de vida Muy buenos demonios Sobre todo Muy buenos estos demonios Para hacerlo combat Con el prime De brujo Bastante pepino Y por 1 de mana 3 puntos de daño A un enemigo aleatorio Y a un amistoso aleatorio A ver Me he confundido 3 puntos de daño A un esbirro enemigo Al que tu eliges Pero también A un amistoso aleatorio Entonces ya No me mola Demasiado esto Hombre si no tienen Mesa Obviamente es muy bueno Por 1 de mana 3 daño Donde tu quieras Pero bueno Esa es la punición Que van a meter Nueva base a cedote Así es que tampoco Me entusiasma demasiado ¿Dañar a tus propios Esbirros puede ser Bonis beneficios En algunas ocasiones? Si No se Sin más Pero que tienen Muchas cartas Que me gustan Estas dos son Buenis Muy buenas Esta para más control Esta es buena en general Buena Aceptable Esta es buena En un mazo Rollo handlock Que no se si va a ser viable Porque además Es más gigante Montes Esta es buena En ese arquetipo También Esta no me gusta No me gusta Pero estas dos Me flipan Estas dos son Muy buenas Para ese arquetipo Y este también Solo serían 3 cartas 4 cartas Nuevas Pero que puede dar Una diferencia muy grande En un brujo Zoho Galakrón O sin Galakrón No se me sorprendería Y por último Guerrero Que a ver Guerrero control Sigue siendo Una opción Que pueda funcionar Este arma Ayuda bastante Para ello El prime También es bastante bueno La segunda copia Es un 8 de mana 10-10 Que te da 10 de armadura Cuando mata un bicho Un área Un punto de daño A todos los esbirros Y se repite Hasta que uno muere Bastante Tocillo Para limpiar meses Este también Es un esbirro Que digamos Que es más bien De limpiar meses Y luego ya Ah mira Uno de mana Dos puntos de daño Un esbirro Gana dos de armadura También una herramienta Muy útil Defensiva Y luego ya Lo que le meten Por así decirlo De Arquetipo nuevo Es Sinergia De esbirros Daña Bueno Esto también es defensivo Me he saltado esto 5 de mana 4-5 Provocar Último aliento Gana armadura Igual Al ataque De este esbirro 4 de armadura Por lo general Bastante pepino Y si encima De todo Lo hemos bufado Con el armagedillo Pues sería más armadura ¿No? Luego ya Para cosas agresivas Tenemos cartas Que se benefician De dañarse Que en vestir 7 de mana 6-8 en vestir Cuesta uno menos Por cada esbirro dañado Y 3 de mana 3-3 Si hay un esbirro dañado Tanto oponente Como tuyo Gana Más uno Más uno Y en vestir Si ¿No? Si Y luego Esta carta Que es genérica Pero que funciona Muy bien Por si misma Que es por dos de mana Robas un arma Y le da más uno Más uno Muy pepino Incluso si solo quieres Llevar un arma En el mazo Podría funcionar bien Por ejemplo Si solo quieres El arma de pirata En un En un guerrero pirata Agresivo Llevas esto Y te garantizas Pillar el arma De guerrero O la segadora De arcanita Y tal Y el de letargo Es por uno de mana Un 2-2 Demonio Que cuando despierta Te equipa un arma 3-2 Ya sabéis Los de letargo A mi no me convencen Nada Me sorprendería Que se juegue alguno Y si se juegue alguno Es el de mago O algo así Entonces Guerrero También me genera Muchas dudas Sinceramente Porque guerrero Galacron Sin el acólito Lo va a echar de menos Y las cartas nuevas Tampoco sé Si son suficientemente buenas Para meterlas En guerrero Galacron Quizá porque no hay Mejores opciones Guerrero Control Ni idea Si va a seguir Si va a ser viable Que condición de victoria Buena para late game Tiene guerrero control Como no sea la antigua Usancia Con alestraza Y gromas No se me ocurre Así es que para mi Guerrero es otra Gran incógnita Sinceramente Supongo que guerrero Galacron Seguirá siendo De las mejores opciones Para guerrero Pero no sé Si será la mejor Y si otras le superarán Y si el guerrero Galacron Será de los mazos Tier fuertes Por así decirlo Y ya tenemos Un montón de neutrales Que hay varias cartas Interesantes Pero yo creo Que se va a quedar El vídeo Excesivamente largo Si las ponemos A analizar Absolutamente todas ¿Vale? Bueno En realidad No son tantas Me acabo de dar cuenta Este que es el Counter de Orador del Sino Ya lo hablamos Mayep es una carta Interesante por sí misma Esta puede ser Una herramienta Muy buena Para mazos controleros Esta puede ser Muy buena Si se ponen Muy de moda Mazos con razas Por ejemplo Si se ponen Muy de moda Mazos Un mazo de murlocs Esta puede triunfar ¿Por qué? Grito de batalla 3 puntos de daño A un esbirro Y a todos los demás Que compartan Su misma raza Entonces Si se ponen Muy de moda Un mazo de murlocs Metes esto Encima todos los murlocs Que suelen tener 3 de vida o menos Brutal Este esbirro es bueno De por sí Y en algunos arquetipos De bichos grandes O provocares Puede funcionar 10 de maná 7-7 provocar Último aliento Otro 7-7 provocar 8 de maná 12-12 No puede atacar a héroes Demonio Para el Demon Hunter Yo que sé Incluso Esto mejora bastante El pull del Galakrón Grito de batalla Habría que ver ¿No? Cuanto mejora El Galakrón Grito de batalla El pull Porque eso también Puede hacer decisivo Que la carta Y el mazo Sea mejor Si haces el Galakrón Incluso de La primera o segunda forma Y sabes que el demonio De media Te puede salir algún pepino Eso mejora bastante El winrate del mazo Esta carta es interesante 1 de maná 2-1 Grito de batalla 1 punto de daño En esbirro Y le he dado Escudo divino Así es que tiene Dos funcionalidades Una por 1 de maná Escudo divino Está bastante bien Porque es neutral Te encaja en muchos mazos Y luego encima Te lo dañas Que eso puede ser Muy positivo En mazos Con cartas De enfurecer Que le activa El enfurecer El ataque extra Por esto murió El alcoholito Otra carta Para murlocks Unos cuantos Provocares Que estas cartas Las vimos en guerrero En el streaming De ayer Las vimos en guerrero Que guerrero Tiene sinergia De provocares Pero podría meterse En cualquier mazo 3 de maná 1-6 Provocar Si tiene toda la vida Tiene 2 puntos De ataque más 5 de maná 1-8 Provocar En vestir Grito de batalla 4 de ataque Este turno Es decir Este es un 3-6 Hasta que pierda vida Y este el primer turno Es un 5-8 Con provocar Y en vestir Luego se convierte En 1-1-8 2 de maná 2-3 Provocar Cada vez que este Esbirro recibe daño Gana 2 puntos De ataque Y 7 de maná 4-10 Provocar Cada vez que este Esbirro recibe daño Gana más 2 de ataque Estos dos tienen El mismo cuadro Solo que son Diferentes estadísticas Entonces bueno Puede que guerrero Algo de taunts Me sorprendería En el fondo Ni idea Un dragón Que puede funcionar Como dragón neutral Que es muy codicioso Tiene bastante value 6 de maná 5-6 Último aliento Invoca un jinete De dragones 3-4 Este es curioso 4 de maná 5-2 2 de daño De grito de batalla Y si mata al objetivo Es el Esbirro Gana sigilo Este lo pusieron Como un Esbirro Para el Brujo Zo Porque recibe daño Pero no me gusta mucho Cada vez que este Esbirro Recibe daño Inflige esa cantidad De daño A tu héroe El cuadro me parece Demasiado malo Demasiado negativo Sinceramente Luego 6 de maná 6-3 Demonio Este es muy curioso Grito de batalla 6 puntos de daño Divididos Dentro de los demás Esbirro Esbirros Esto es un mini Reno Reno Jackson De De Mago Reno Solo que No tienes que ser Tu mazo Highlander Es neutral Puedes llevarla En cualquier clase Pero en lugar De 10 disparos 6 Pero igualmente Está bastante bien 6 disparos Y te deja algo en mesa Esto no es para nada Delegnable Esto se puede usar Perfectamente en arquetipos Más bien reactivos Y no creo que sea una troleada A llevar esta carta 1 de maná 2-1 Grito de batalla Inflige un punto de daño A un esbirro Y le da poder de hechizos Hemos visto Este Este le daba escudo divino Le hace un punto de daño Escudo divino Le hace un punto de daño Poder de hechizos Le hace un punto de daño Le da embestir Son como una especie De lacayos ¿No? Porque además Este es goblin Este es lacayo etéreo Este es lacayo gnomo El grito de batalla Otorga a tu otro esbirro Último aliento Un 1-1 Demonio Para rollo tokens Además para brujo Esta carta para brujo Además funciona muy bien Con las cartas de galacrón De brujo Ya que invocas Todos demonios Tu 1-1 Llenas la mesa Muy de tokens Esta carta en brujo Galacrón Funciona casi seguro Si Mola 2 de maná 2-2 Último aliento Invoca Un 1-1 Con poder de hechizo No creo que se use esto Y 3 de maná 3-7 Grito de batalla Invoca 3 1-1 Para tu oponente ¡Wow! Esto no lo había visto 3 de maná 3-7 Se excede 3 puntos de vida De las estadísticas Que debería de tener Pero invocas 3 bichos Al oponente Lo cual Puedes beneficiarte De ello Y obviamente Este tipo de cartas Para un sacerdote Resurrección Jode muchísimo Y 3 de maná 4-3 Grito de batalla Congelas a un enemigo Neutral Así es que Curiosas Curiosas carticas Luego ya Con el tema Del demonio Del demon hunter Vamos a ver primero Las cartas neutrales Cazador de demonios Tenemos Del conjunto Básico El conjunto básico Tío Vale Supremo No Gracias Conjunto básico Un punto de ataque A tu héroe Este turno La básica Es de jugar Con el poder De ataque Del héroe Es que no sé Qué decir En realidad Sería Volver a echar Un vistazo A todas las cartas Pero juega mucho Con puntos de ataque A tu héroe El set básico Luego Iniciado cazador De demonios Esto es un set Por sí mismo Este set De cartas Me genera Varias dudas No sé si es el correspondiente A las cartas clásicas No sé si saldrán De los sobres clásicos Estas cartas O no O si estas cartas Incluso no las darán gratis Cuando completemos El tutorial De demon hunter Me sorprendería mucho Ya que hay incluso Dos legendarias Altruis el proscrito Y Nezaramus Entonces no tengo ni idea Donde conseguiremos Estas cartas Si las dan gratis Wow Flipas Pero me sorprendería Demasiado Imagino No creo que tenga Sobres propios Imagino que estarán En los sobres clásicos Pero no entiendo Porque entonces no lo meten En el set clásico Porque además Tiene su propio logo De su propio set Vamos a ver Las legendarias 3 de mana 3-2 Tras jugar la carta Más a la izquierda A la derecha Lo de proscrito Un punto de daño A todos los enemigos Muy pepino Y Nezaramus 9 de mana 8-8 Dragón Grito de batalla Invoca Dos esbirros aleatorios De coste cero Y mejora cada vez Que muere Un esbirro amistoso Por cada esbirro amistoso Que haya muerto Imagino que Mientras esta carta Está en tu mano Por cada esbirro amistoso Que muera Que además Ya hemos visto Que tiene varios tokens El Demon Hunter Mejora esto Entonces Si han muerto 8 esbirros amistosos Invocas Dos costes 8 aleatorios Curioso Demon Hunter Pues ni idea Es que es totalmente nuevo Tiene varios arquetipos El arquetipo De rollo tokens También funciona Un poquito de daño A la cara Con el herbe Y luego También tiene algo De sinergia De demonios grandes De reclutar De sacar bichacos Gigantes De demonios Muy nuevo todo O en el streaming De hoy Lo veremos En el streaming De hoy Veremos en acción Al Demon Hunter Y ahí es donde podremos Especular Y formar más teorías Sobre qué será Lo que se juegue ahí ¿Vale? Además Casi todo el mundo Me da un poco de palo Pensar que la mayoría De la gente Estará jugando El Demon Hunter Pero bueno Yo probablemente Sea de los primeros Que será un pringao Y al principio Esté jugando Otras clases Para evitar Mirror de Demon Hunter Y luego ya Cuando la gente Se canse un poco Del Demon Hunter Entonces yo seré El que juegue El Demon Hunter Sí Porque además A mí no me cuesta Nada esperar Y de hecho Tengo mucho hype Para probar otras cosas El paladín racista Me entusiasma Bastante La verdad ¿Qué espero yo? Espero que Demon Hunter Sea una clase Interesante de jugar No espero que esté Demasiado P Simplemente que Sea chula de jugar Y que haga que motive A la gente a jugar de nuevo Luego Que el paladín Sea jugable Este marzo de paladín Me gustaría muchísimo Me gusta mucho paladín Como clase en general Como concepto Y las cartas Como concepto También me gustan Muchísimo Su diseño Sacerote Me da igual Pícaro Me haría gracia Que el secreto Sea viable Me haría gracia Más que otra cosa Chamán Me resulta un poco Indiferente A nivel de que Si me fliparía Que se jugara Y brujo Y brujo Y brujo Me gustaría muchísimo Que sea jugable Y si son con cartas Nuevas Mejor Pero me entusiasma Muchísimo estas cartas El tema este De la sinergia De descartes Me entusiasma Un montón Y guerrero Pues ni idea Me da un pelín igual También la verdad Así es que Bueno A ver que tal Yo pues paladín Y brujo Mis clases favoritas Básicamente Y el resto Obviamente Que sean cosas interesantes Que hagan que la gente Quiera jugar Sin mes Así es que nada Hoy haremos El stream especial Y a ver A ver que Que nos depara Esta expansión Gente Así es que nada Espero que hayáis disfrutado Del vídeo Y nos vemos pronto Gente Cuidados mucho Hasta otra